Óyeme, una vez me grabó, me encontré yo con una mujer que parecía una loca, pero realmente no estaba tan loca. Compadre, ¿cómo es que dice mi loquita? Siento una alegría grande y profunda cuando te encuentro, no sé si la quiero como una amiga o como una novia. Siento una alegría grande y profunda cuando la encuentro, no sé si la quiero como una amiga o como una novia. Siento nostalgia cuando comprendo que ella no es mía, cuando se va a sentir un remedio por otra vía. Loca, la pueden tratar de loca, pero si estáis, ay hombre, ¿qué compadre? Se va, se va, se va mi loquita, se va, se va, se va, y yo no la alcanzo, por mucho que corra, me deja botando, por mucho que corra yo, me deja botando, claro. Ella huele mucho, es como un soyota, tiene esa química, como dice Villazón. Vícaro de Pollo, está aquí en tu patio de Paranquilla. Música Música Para el maestro Goyo Compadre, este pase y este pique posee Goyo Viedo Música 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 Siento una alegría grande y profunda cuando la encuentro, no sé si me quieren como un amigo o como una novia, Música 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 Siento una alegría grande y profunda cuando la encuentro, no sé si me quieren como una amiga o como una novia, Música Están llorando por el cuento que ya no es mía Cuando se va sin ningún remedio por otra vía Loca, la pueden tratar de loca Si a mí me mira con cincardía Loca, así la prefiero loca Y no amargadora de mi día ¡Ae! ¡Se va! ¡Se va mi loquista! ¡Se va, se va, se va! Y yo no lo alcanzo ¡Ayón! Por mucho que corra Me deja botando Por mucho que corra yo Me deja botando ¡Claro! ¡Ese compañero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí!